Yadira Galván, directora del Sistema Estatal DIF, enfatizó que se realizarán adecuaciones al teleférico. Resaltó que antes de la Semana Santa se contará con otra cabina con piso de cristal. Para ello, para el tema de atención a grupos vulnerables, que es nuestra finalidad, e incluso para una ampliación al mismo teleférico mecánica, que es un garage, que va a ser para la vida útil de las cabinas. No estén todo el tiempo colgadas, sino que estén almacenadas todos los días, que con una tormenta eléctrica estén resguardadas. El proyecto sigue, seguimos buscando la inclusión en nuestro proyecto, estamos platicando por obtener ciertas certificaciones. Entonces, nuestro tema va a enfoque a más, ya está el teleférico, ahora que sigue, ahora que sigue, para cada vez tenerles una noticia mejor de capacidad de respuesta a los turistas. Y por supuesto, nuestro principal motor, los zacatecales. La directora del Sistema Estatal DIF adelantó que en próximas fechas se mecanizará el estacionamiento de la megabelaria de la feria, con la finalidad de que sea más ágil el acceso y salida de los vehículos. El proyecto que tenemos ahorita, que ya se licitó, ya se asignó, ya se contrató, es el tema de la megabelaria. Vamos a contar ahí, pues los vineros siguen ganando, entonces tenemos ahí la afición y lo que queremos es agilizar el tema del estacionamiento, que es algo más rápido, van a estar totalmente mecanizadas. Y el año que entra también ya tenemos el recurso autorizado por el señor gobernador para mecanizar, optimizar, de igual manera, ya con los sensores en cada cajón. En el momento que podamos entrar sabremos en cada piso cuántos cajones disponibles hay, en qué lugar, el número, para hacerlo más ágil. El señor gobernador nos ha dado la instrucción de que los servicios sean de calidad y no que tengas que ir a otro estado a ver lo que tenemos derecho y podemos percibir los zacatecanos. Este ya está, ya arranca, ya se contrató, ya todo y el año que entra estaremos con la licitación de la Bicentenario. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.